Pégate y gana con el Pachá, sábado 12 del mediodía, 4 de la tarde, color visión, sábado 30, hoy, mañana, usted no puede llegar con la mano vacía, aunque para mí el Día de las Madres es todos los días, pero a la mamá le gusta que le lleven su regalito, usted está llevando sábado y toalla y vaso, estamos en este sábado 30, recordando que mañana, domingo, es el Día de Mamá, estoy feliz de compartir con toda la audiencia que nos ve en Estados Unidos, Televisión Dominicana, gracias, la gente que nos va en Puerto Rico, Europa, Cachicho.com, conectado en YouTube, Pégate y gana con el Pachá desde tu celular, Pégate y gana con el Pachá, color visión, el canal de mayor rating, Pégate y gana con el Pachá, el más visto, el de mayor audiencia, los callejones, los barrios, los pueblos, nadie se ve más que nosotros, qué placer tener a las divas, wow, esto le llega gracias a Derrupo, Derrupo en la 27 de febrero tiene la mejor de las comidas, me dice De Betín, anúnciame cuando estén las divas, Derrupo tiene el Pecaíto, tiene el Sancochito, en Panigaya Méndez, Derrupo, llama ahora los teléfonos que aparecen en pantalla para tu pedido, solamente Delivery, repitan todas conmigo, un, dos, tres, solamente Delivery, un, dos, tres, solamente Delivery, un, dos, tres, solamente Delivery, Derrupo, llamen ahora para sus pedidos, bebé, que dice el talento de la vega, la más capacitada, la más atrevida, va a figurear este martes, señor Tramón de Jochizán, no lo aguanta nadie, bueno, usted me tiene pegada a mí, yo le debo mi barra, usted sabe, no, jamás, jamás, farsante sí, pero ingrata nunca, mire, feliz como siempre de hacer contacto con la gente y con las chicas, sobre todo, en esta oportunidad, cada sábado llevándole temas interesantes a toda nuestra audiencia, quiero darle la bienvenida a nuestra compañera Evelyn, Evelyn venía, que sí, risito, que se integra, se integra por primera vez en esta oportunidad desde casitas, haciendo esta, este segmento de la vigilia informativa con las vivas del Pachá, y a propósito de arrancar con Evelyn, el tema que tenemos en el día de hoy, es hablar acerca de las consecuencias que ha traído el COVID-19, específicamente en nuestro país, en la República Dominicana, y en esta oportunidad, arrancando inmediatamente con Evelyn, ella nos va a tratar el tema acerca de los aspectos positivos que han desarrollado las personas tras el ataque de la pandemia en la República Dominicana, así que, bárchale, Evelyn. Así es, Nelpa, yo les voy a empezar hablando sobre los aspectos positivos que ha traído consigo en este tiempo de crisis. Como todos sabemos, el COVID-19 ha abatido a todo el mundo sin atención, y hoy en día estamos invadidos de malas noticias, y es por eso que hoy les traigo una buena nota de los efectos que ha traído consigo esta cuarentena, y que pueden considerarse como oportunidades positivas. Hoy voy a empezar con el aspecto de la salud, porque nunca está de más mencionarlo. Hemos visto que se le ha dado una mayor valoración, una mayor prioridad al bienestar físico de las personas, al sistema sanitario de las empresas. Hemos visto que la gente se ha preocupado por mantener y adquirir hábitos saludables, hábitos sencillos como lavarte las manos, la higiene personal, la limpieza del hogar y de las empresas, todo para mantener un estilo de vida y una calidad de vida. Hemos sido testigos de que las calles y las carreteras presentan una imagen poco habitual, una imagen que no habíamos visto antes. Hemos visto que se ha reducido de manera significativa la contaminación del aire, sin duda alguna el distanciamiento social ha sido una de las medidas que ha contribuido a que podamos respirar un aire más limpio, más puro, más fresco, y todo esto, no solo en República Dominicana, sino en todo el mundo. Caterina, vamos a quedar contigo. Muy agradecida con todos ustedes por estar con nosotros cada sábado en esta vigilia informativa de Pegatigana con el Pachá. Y pues, como bien lo dice Nelfa, hay noticias que uno no se espera durante estos dos meses y algo de cuarentena durante la pandemia. Hemos visto noticias a nivel mundial que nos han, por lo menos a mí, me han puesto un poquito en shock. Por ejemplo, en Estados Unidos, el Pentágono reconoció la presencia de ovnis. Es algo que siempre se ha mantenido oculto, pues ahora ha salido la luz. 2020 es un año que promete. Caterina, había un helicóptero, y por lo que te interrumpa, el pasado domingo, si no me recuerdo. La Chichigua. Estaba con la Chichigua, Nelfa, y estaban asustados. Yo me imaginaba entre el trayecto de, no, hay problema, los ovnis nos están invadiendo. Y era la Chichigua dominicana, no tiene más. Bueno, pues sí, con respecto, también tenemos noticias con respecto a las Chichigua. Han habido muchos fallecidos por andar volando Chichigua en lugares que no deberían hacerlo. Eso es algo muy importante que la gente tenga en consideración. La mayoría han sido menores de edad, así que los padres bien pendientes con sus hijos. En Nueva York se registraron 100 casos de envenenamiento por desinfectantes inyectados en los últimos cuatro días. Esto es porque la gente malinterpretó un discurso del presidente Donald Trump, donde él sarcásticamente dijo que inyectarse desinfectantes hacia un tipo de prevención del coronavirus. Porque eso lo hizo y fue y lo hizo. Bueno, gracias, Caterina. Ahí están estas informaciones muy importantes. En esta oportunidad, hablando de informaciones importantes, Obed tiene la responsabilidad de hablarnos acerca del sector económico. Eso es lo mío, Obed, desde la beca. Yo la cambié, Anelpa. Eso es lo mío, Obed. Vamos a hablar de los sectores económicos más afectados durante la pandemia. En primer lugar, tenemos el sector turístico-hotelero y las remesas. Al cerrar todos los hoteles a nivel nacional, se ha visto un desempleo de más de 350 mil dominicanos que laboraban en esa área. También de por sí, esto ha impactado directamente al área agropecuaria, ya que no existe la demanda de comida y de alimentos que le hacía el sector hotelero a los agropecuarios. Por tanto, en este momento se ha presentado una pérdida de más de 300 millones de dólares. Nos han reportado hasta la fecha el sistema agropecuario. Por otro lado, tenemos el área del entretenimiento, vigas de bares, discotecas, cines, teatros y los gimnasios. Se han visto altamente afectados y es que, señores, tienen casi tres meses con sus puertas cerradas. Tanto así que la afamada línea del fitness, Gold Gym, se ha declarado en bancarrota. En tercer lugar, tenemos las cimes. Las cimes representan un 2.7 de empleos para los dominicanos. De aquí hay alrededor de 2 millones de dominicanos quienes en este momento se encuentran desempleados y han pasado al programa fase 1 y fase 2, que son las ayudas que da el gobierno. Pero todos sabemos que no es lo mismo usted está recibiendo una ayuda que le ofrece el gobierno con mucho esfuerzo al usted estar en su empresa trabajando activamente. En conclusión, el 70% de la economía nacional se ha visto altamente afectada. El transporte, los colegios, el transporte, el transporte, el transporte, los colegios, el área de la construcción. Pero las tres vertientes que hemos mencionado anteriormente, los hoteles, las remesas y las cimes, son indiscutiblemente las áreas quienes se han visto afectadas mayormente. Bueno, gracias Rodolfo, informaciones muy interesantes, de mucho interés también para la audiencia, la parte del sector económico. Y dicen, dicen que lo bueno se deja para el final, ¿verdad? Y ahí es que a ella le gusta, y ahí es que ella frene, porque ella se ha convertido en la sexy. Hoy, hoy, en el segmento sexy de las vivas en Fégate y gana con el Pachá que lo comanda Verónica en la pelotera. Y a propósito de pelotera, Pachá, a ella le toca la parte de cómo ha trajado la pandemia a los argentinos. A los atletas dominicanos. Márchale, Verónica. Bendiciones a todas esas familias que fielmente están con nosotros cada sábado y felicidad de las mamacitas. Como ya les decía, Nelpa, a mí me toca hablar sobre cómo ha trajado en el deporte a los atletas dominicanos. Me complace decirle que el Ministerio de Deportes de aquí, de República Dominicana, ha estado subsidiando a muchos atletas, muchos entrenadores de aquí, de nuestro país, con alimentos. También dijo que no iba a faltarle absolutamente nada a los que forman el programa Parmi, que son los miembros de las selecciones nacionales de los nuevos valores del deporte de la República Dominicana. Realmente los están ayudando y es un poco lamentable decir que los deportistas de nuestro país necesitan ayuda de personas, de personas sumamente pobres, porque aparte de que son personas, algunos nos van a representar y otros nos están representando como República, República Dominicana. A nivel mundial y no han sido considerados realmente con la importancia que se den. En otro caso, en la NBA, a sus atletas a partir de... A partir de... Ella sabe de bola, ella sabe de campo de entrenamiento, ella sabe cómo sacarla del parque y sabe mucho de recta y de curva, la Verónica Palomera. A partir de este 30 de mayo, le iba a comenzar a descontar un 25% de su salario, cosa que están de acuerdo todos ya por la terrible... El pasado miércoles, no me recuerdo, los niños de equipo están enfrentados, conversé con Nelson Cuero con relación a esto... No, yo estoy hablando de la NBA, yo estoy hablando de la NBA. Sí, pero acuérdate que en el béisbol, que es donde tú manejas bien, por tu vínculo, de sentimental y de picheo, hay un enfrentamiento. Déjame entrar. Yo creo que podría suspenderse la Gran Liga este año, porque, bueno, no hay fanáticos en los estadios, Nel Panuñez. Muchas veces nos basamos en el ticket, no, es que tú llegas, paga el parqueo, ya tú fuiste al salón, entiendas a la barbería, tomate el taxi, hay que tomar el refresquito, el juguito, el traguito, hay muchos elementos que se suman de gastos, de visitar el estadio y mucho más. Entonces también tengo información sobre eso de ya para entrar a las grandes ligas, que también no han entrado en algunos acuerdos porque como que estos atletas no quieren, como que le hagan sus descuentos de sus contratos y eso, es un problema que hay que dejarlo ahí, hay que dejarlo ahí. Hasta tú vas a ser afectada en este año, a ti te vas a tocar, cuando lo del niño hay que pagarlo como quieras, el chau supo no falla todos los meses. Patea, estamos en un segmento, tú tienes que ponerle el segmento de la vida personal de Verani. Ay, ay, ay. ¡El panu ya es tú, ¿por qué te estás cogiendo fuego? Bueno, espera, pues ya, y aquí también hay que resaltar muchos representantes de nosotros, de peloteros, grandes ligas, que sí han ayudado a muchas familias con muchas necesidades en nuestro país, que ellos no se quedan atrás, es increíble felicitarlo a todos, a todos. Pedro Martínez, Nelson Cruz, Robinson Canojo, José Reyes, y el amiguito tuyo, el amiguito tuyo, te daba antes en Puerto Plata con Ávila Pujol, pero yo no lo he visto este año, el ex amigo mío. Vaya, y te voy a hacer un easy, easy, hay otro pelotero enamorado, interesado en mí, tú me lo vas a encantar, ¿te lo crees? ¡Ay, ay, ay, ojo, ya lo descubrimos! ¡Ya andamos, el panu. El panu ya recuerda que este martes estamos con Jochi Santos en el pan. Es temprano todavía con Jochi Santos este próximo martes, una servidora junto a Frederic Martínez del Pachá, una entrevista muy chula. Pachá desde Nueva York y yo obviamente desde casita, porque estamos conviviendo, aprendiendo a convivir con el COVID-19 en la COVID-ianidad. Bueno, ya entra la fase 1 Y creo que el presidente esta semana pidió 25 días más, se van a entender 15 días más Yo estoy supuesto el próximo sábado Y le felicito en el Faruña Asume Como productora de este segmento Que lo haremos en el estudio porque lo han hecho formidable Ustedes coordinan este tema Y lo han hecho muy bien, el Faruña comanda Las divas del Pachá Caterin Te felicito que viva Venezuela Odenos a Caterin Tú sabes que tú eres la mía o de Bella Evelyn, tú sabes que tú estás en el programa por esos risitos No te lo entiendes Pero te lo voy a saber Amigos fanáticos Se va, la puso amarillita Recojan Y en el mío Que ganó Gonzalo Señores, gracias Esto ha sido así Con la criba del Pachá Gracias chicas Pachá Bye Señores, en el fue la mía Lo que más que hay un cariño especial por Ode Y la amiguita de Caichicha ¡Ay! 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 ¡Que no! ¡Ahorita me quiten de la malla! 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 ¡San Francisco de Maltorís! ¡Tú tiraste un rafagazo en el grupo! ¡Pero eso a Nelfa! ¡Nada, Nelfa! ¡Dile! No, porque Nelfa disfruta y vive por San Francisco de Maltorís La amiguita de Caichicha ¡La amiguita de Caichicha! ¡Ella tiene su rando! ¡Tú no sabes! ¡No! ¡Jajaja! 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 ¡Hablamos el marco! ¡Hablamos el marco! ¡Jajaja! ¡Llévatelo, mente! ¡Llévatelo, mente!